Calplay, 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 el gato más guapo de todo el universo. Calplay, 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 suscríbete ya de una vez. ¡Me meo, me meo, me meo, me meo, me meo, me meo! ¡Squid! ¿Qué haces? ¡Que estoy meando! ¡Déjame mear tranquilo! ¡Hola a todos! ¡Soy el Gatotón! ¡Y hoy vamos a comer muy saludable, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos a comer unos ricos ajos! ¡Los ajos son alimentos muy ricos y muy saludables! ¡Pero qué asco! ¡Odio el ajo! ¡Me huele mal al aliento! ¡Esto es asqueroso, Squid! ¡Cambién me huele a mi mal aliento! ¡Qué asco! ¡No volveré a comer ajos en mi vida! ¡No pienso comer un ajo más! ¡Nunca, nunca, nunca más! ¡Es asqueroso! ¡Y para encima Squid le ha quedado el color del ajo! ¡Squid! ¡Pareces un ajo! Calplay, calplay, calplay El gato más guapo de todo el universo Calplay, calplay, calplay Suscríbete ya de una vez